Si vos me decís para qué sirve un artista te diría que no sé. No sé. Y yo empecé en primer grado y Tatato también, así que hicimos 6 años de primaria y 5 años de secundaria y 11 años de colegio juntos. Tatato siempre, yo me acuerdo, siempre fue un eximio de dibujante, así que... Y él Tatato, que era chiquito, 10 años, una cosa así, pinto, en la parte de arriba unos ganchos que todavía están ahí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque todos dicen que él amaba el campo. No, pero él fue campero. Yo salía cuando iba allá, salía de fuela, de tirador, de cinto, de pañuelo tendido en la espalda, o sea, chamamé, patio de tierra y bailó, y bailó. Encontraba eso de interesante, ponía en relieve las cosas, la historia argentina, cómo valoró la obra de Molina Gampas. Una frase de Borges muy buena que tiene, porque a la tarde miramos esa llanura y dijimos, hay un momento en la tarde en que la llanura quiere decirnos algo, quiere decirnos algo, y no lo entendemos, o lo entendemos a medias, como infinitamente, y es intraducible como una música. He pasado bastante, bastante tiempo en el campo, quizás eso me ha quedado como una fijación. A mí me interesa todo, los autos, diseño, las cucharitas, pintura, dibujo, me interesa todo. Y algo que él decía que no creía en el exceso de creatividad, lo que iba a desaparecer era lo que él decía, la originalidad a ultranza. Dibujo de Beledín, de Tancita Tato, ahí hizo que yo tengo el primer cuadro de donde pone un bicho. Y después empieza con los bichos. Los mandaba a los chicos, le daba una moneda de 50 centavos. Además, los tipos estaban tan contentos, pero encontraron bichos, pasaban el día buscando bichos para vender. Y empezó la serie de las acuarelas de los bichos en esa época, en Tanti. Lo conocí en el 1959, ya tenía 19 años. Pasaron cuatro años, pasamos en el 63. Para mí es el prototipo del 100, y él era un interpestiguo. Era parte de su ironía, incluso su manera de vestir, ya es un agregado simbólico a su forma de proceder. Él en aún era como un gran sabedor del placer, a todo nivel. Sabía muy bien en qué momento qué. A Benedict le fascina la mirada de Darwin, sobre la fauna, la flora, la geología. Esa parte me gustaba mucho de él. Y siempre que hablábamos, yo recordaba, mencionaba a viajeros ingleses que vinieran por acá y dejaron testimonio de la cosa que vieron y le escribieron. Y una suerte de sociología, antropología, que es la observación de las costumbres de la época. ¿Por qué Max Beckman? Y no solo por qué Max Beckman, sino además por qué exclusivamente los autorretratos de Beckman. La atracción que Benedict siente por Beckman me parece que es inconscientemente, quizás. Es un intento de volver sobre un argumento como si siempre fuese la primera vez. Como si la iteración admitiese volver a presentar un tema. Gracias. 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 Gracias.